en campaña de vacunación dos mil veinticuatro en lo que se busca que unos siete millones de personas entre adultos, jóvenes y niños se inmunicen contra varias enfermedades. Hoy lanzamos una campaña que es anual, solo que la hacemos mucho antes de lo que normalmente se prevé con la esperanza y en la certeza de que este año lo vamos a conseguir. Máximo nos va a ayudar, la población nos va a ayudar, esa mamá que me está mirando, ese padre que me está escuchando, esa abuela, ese tío, ese hermano, el propio paciente en sí nos va a apoyar para llegar a más de siete millones de personas que es la que esperamos vacunar con esta campaña. Siete millones de menores de edad o también hay otra población. Toda la población, recuerde que hay vacunas para adultos, tenemos la influencia que es para personas mayores, tenemos el COVID que es para toda la población, tenemos la del patiloma humano que es para todas las mujeres, ¿verdad? O las niñas entre once y quince años son tres dosis, que también luego están todas las de la infancia, así que, y la vitamina A, por supuesto, tenemos muchas vacunas, este país es bendecido en eso. Con respecto al inicio de lo que es estos programas de vacunación en los centros educativos, donde contarán con la visita de la presidenta de la república, ¿qué mensaje le envía al pueblo hondureno? La educación y la salud son los pilares de un pueblo. El que no invierte, el que no enfoca, el que no se educa, no tenemos nada que hacer, estamos perdidos, la desesperanza es lo único que nos espera. Hacerlo en un centro de educación es un mensaje clarísimo a la población de que son los dos bastiones en los que nuestra presidenta también cimenta su mandato.